Uno, el proyecto del Senado 34 para crear un plan piloto para el empleo de personas con el síndrome de Asperger de la autoría del presidente del cuerpo, el senador Tomás Rivera Chatz. El otro, el proyecto del Senado 445, que incluye un curso de lenguaje de señas en el currículo de las instituciones educativas públicas y privadas. Sobre el proyecto del presidente del Senado, yo no tengo conocimiento, pero la información es que el gobernador, en el término preciso para su firma, no lo firmó, no lo convirtió en ley. Sobre ese proyecto, imagino que su autor tendrá cómo reaccionar. Pero yo sí quiero ocupar este primer turno sobre el tema del curso de enseñanza de lenguaje de señas en las escuelas públicas y privadas. Este proyecto de ley surgió como un paso de hacer justicia a un sector históricamente invisibilizado, que es la comunidad sorda. Y es un proyecto dirigido a establecer un currículo no para personas sordas, para todos los estudiantes del sistema público de enseñanza y del sistema privado. Y se tomó en consideración que ante la crisis fiscal, su implementación fuera por periodos, primeros seis meses para la configuración de un comité de cumplimiento y creación de currículo, y luego de un periodo de diez meses para su cumplimiento con representantes de la comunidad sorda. Todo sujeto a los recursos del Departamento de Educación. Era un paso dirigido a hacer justicia mediante la declaración de una política pública para hacerle justicia a ese sector, de nuevo, que ha sido invisibilizado históricamente. Este proyecto, que se había presentado el cuatrienio pasado por la compañera María de Luz de Santiago, que yo lo retomé, convoqué a un conversatorio amplio con los sectores de la comunidad sorda, que se mejoró el lenguaje del proyecto, que se aprobó por unanimidad en este Senado, que los compañeros y compañeras, todos y todas se hicieron coautores, se aprueba y luego se aprueba en la Cámara por unanimidad. Pasó el término y el gobernador no lo firmó, no lo convirtió en ley. Yo no voy a convertir esto en un balón político, pero yo creo que el gobernador le debe una explicación a la comunidad sorda del país. Explicación que constitucionalmente no me tendrá que dar a mí, porque fue a partir del vencimiento de un término que no obliga a que explique por qué no firma el proyecto. Pero le debe dar cara al país, particularmente porque en su plan de gobierno incluye como promesa y compromiso la enseñanza del lenguaje de seña de una población de más de 180 mil personas sordas en Puerto Rico y que impactaría a muchos más que sin ser sordos comenzarían desde temprana edad a tener sensibilidad y solidaridad sobre esa población. Yo lo que les voy a decir es lo siguiente. No podemos ir por encima del veto porque constitucionalmente no es el mecanismo que procede. Pero yo tengo en mis manos el borrador del proyecto de ley idéntico a como terminó siendo aprobado por ambos cuerpos. Este proyecto tiene, por autorización de reglas y calendario, los nombres de cada uno y una de los senadores y senadoras de este cuerpo. Mi solicitud a ustedes, antes de erradicarlo, es que lo firmen. El que no desee firmar el proyecto, que tiene el mismo lenguaje por el cual se aprobó unánimemente y que todos hicieron coautores y coautoras, que tache su nombre. Pero yo no veo manera que si el gobernador no firmó el proyecto, nosotros nos crucemos de brazos y no sigamos insistiendo en la necesaria justicia que merece esta población en Puerto Rico. Yo creo que bastantes diferencias hubo durante la primera sesión entre nosotros para por fin, habiendo alcanzado un consenso, un paso humano y necesario, nosotros ahora nos crucemos de brazos y no continuemos dando una batalla justa, limpia, honesta, necesaria por quienes más necesitan. Hay mucho más que hacer. Es un paso, pero un paso valioso. Es un paso, pero un paso hacia una justicia de esa población que estaban atentos y pendientes a que se firmara el proyecto. En mi oficina no han parado las llamadas preguntando si se había firmado el proyecto. Lo que ha ocurrido con el proyecto, los correos electrónicos y, sin embargo, el gobernador o fortaleza para diluirlo y no convertirlo en un ataque personalista a la figura del gobernador. Pero nadie ha dado cara, nadie ha dado una explicación. Y si no lo van a hacer conmigo por las mínimas consideraciones cívicas que merece un senador que fue autor de la medida y que tuvo la colaboración aquí, no solo de los senadores que se hicieron coautores, pero me consta de funcionarios de trámites y récord, de funcionarios de secretaría, de funcionarios de presidencia, de funcionarios de reglas y calendario, de funcionarios que vieron en el proyecto un paso necesario y le dedicaron tiempo y corazón. De esos consensos que pocas veces vemos nosotros en este hemiciclo y el gobernador permitió vencer el término y no lo firmó. Si la justificación es impacto fiscal, esa no es justificación suficiente. No es justificación válida, no lo tiene. Si la justificación es que afecta a fondos asignados a educación especial, tampoco es cierta esa justificación porque esto está dirigido a alterar el currículo, a mejorarlo de las escuelas públicas en todas sus dimensiones. No está dirigido a los estudiantes de educación especial. Y si la justificación es que no tuvieron tiempo en 30 días para ver un proyecto, que es un primer paso y de declaración de política pública, que fue apoyado por unanimidad, por ambos cuerpos, surgiendo de un senador de minoría que no se ha visto desde que comenzó esta sesión, porque logró ese apoyo y lo reconozco en los compañeros y compañeras, tanto de mayoría como los que me acompañan aquí de la minoría, como también con el compañero independiente, igual en la Cámara. Si eso no fue suficiente para que le prestaran atención, les insisto, los voy a radicar nuevamente y cuento y confío con el apoyo de cada uno de ustedes para que se firme el proyecto, se apruebe nuevamente en Senado y Cámara y que el gobernador entonces repiense y lo firme, como ese paso de justicia tan necesario que hay que dar. Muchas gracias, señor presidente. Esas son mis palabras y muchas gracias por el término adicional en esta intervención. Como no, compañero Dalmo Ramírez.